Amenazas de un nuevo estallido. Eso es lo que se ha visto en las últimas horas como consecuencia del alza de la tarifa en el servicio público, particularmente el metro de Santiago ha sido lo más emblemático, que ha llevado, al igual que el 18 de octubre del año 2019, a que numerosos estudiantes hagan evasiones masivas, bloqueen y tengan que suspenderse el servicio de varias estaciones del metro de la capital y que simultáneamente haya una gran cantidad de disturbios. Aunque con una diferencia bien importante. Ahora, a diferencia del 18 de octubre del año 2019, las fuerzas de izquierda, que ahora son gobierno y no oposición, no están apoyando esto, y la prensa tradicional que tanto justificó ese hecho el año 2019, ahora está en un silencio total o criticándolo. ¿Cómo cambian las cosas dependiendo de quién está en el poder, no? Pero no son los únicos reveses del gobierno, sino que al mismo tiempo tuvieron una derrota importante a nivel judicial con la victoria del Cabo Zamora, que es una victoria para la institución incluso de carabineros, que estaba siendo perseguido por la fiscal, muy cercana al octubrismo, la fiscal Chong, y que ella fracasó por completo en el juicio en su contra, conocida como el caso Pío Nono, en el cual, si recuerdan, era muy emblemático porque estaban acusando que ese carabinero empujó a un encapuchado al río Mapocho y que eso lo habrían hecho a propósito y que lo querían matar, cosa que al final se desestimó. Por lo que eventualmente han recibido muchas críticas en el gobierno por haber asegurado con tanta fuerza de que había sido un intento de asesinato, brutalidad, etcétera, que no fue comprobado y que finalmente perdieron y se están exigiendo al mismo tiempo renuncias. Es impresionante cómo cambian las cosas dependiendo de quién está en el poder, ¿no? Aunque sea lo mismo. Y no hay mejor ejemplo que lo que está pasando actualmente con las evasiones en estaciones de metro. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? El gobierno anunció que había una alza de la tarifa del servicio público, que se va a anotar principalmente en la capital Santiago, de la calle donde está la mayor concentración poblacional, por 10 pesos. Ahora, ¿por qué esto es emblemático? Porque recordemos que la justificación, porque fue eso, solo una justificación, en realidad era algo más planeado, de lo que fue el llamado estallido el 18 de octubre del año 1019, fue por una alza en el servicio público de 30 pesos. Ahora, ¿por qué se hacía eso en ese momento y se está haciendo esta alza ahora también? Porque el sistema público está completamente quebrado, tiene pérdidas millonarias y en particular el metro, que es de una empresa estatal, tiene pérdidas enormes y también el Transantiago, que tiene evasiones masivas y pérdidas, es un sistema corporativista, pero que se paga a base de impuestos con empresas elegidas a dedo, que son privadas, entre comillas, corporativistas, pero que tienen acuerdos con el Estado y el Estado les pasa dinero para pagar el tema de los costos de transporte, pasajes, que hay evasiones masivas, ambos sistemas con pérdidas millonarias. Ahí vienen de dónde sale la plata para pagar esas pérdidas de nuestros impuestos y en particular los que más terminan pagando esto son los habitantes de regiones que a partir de sus recursos y costos más altos, subsidian a la capital. Porque esas son las maravillas del centralismo, ¿cómo no le vamos a subsidiar el transporte a los santiaguinos? Bueno, dentro de eso se hizo un alza. Y le habían pedido los expertos que fue un alza de 20 pesos, no de 10, porque hay pérdidas millonarias y aunque eso no las iba a bajar por completo, iba a poder disminuirla. El gobierno de Boric quiso hacerlo solo de 10 pesos el alza por miedo que se repitiera algo como lo del 18 de octubre del año 2019. Pero a pesar de eso, que es bajo los 30 pesos de Piñera y que aún así esto significa que hay deudas millonarias que se mantienen, que de todas maneras se van a pagar con los impuestos de las regiones, terminó ocurriendo que igual hubo disturbios y evasiones. Tanto así que varios grupos estudiantiles en más hicieron evasiones en varias estaciones de metro de la capital donde tuvieron que suspender su servicio y al mismo tiempo empezó a haber una gran cantidad de violencia que llevó a disturbios y enfrentamientos con carabineros. Ahora muchos pensarían, ah, se viene un nuevo estallido, podría pensarse así. Pero hay una diferencia clave por lo cual probablemente esto no va a crecer tanto como ocurrió en el 2019. Por un lado, los que en su momento eran una oposición, la izquierda, y que estaban empujando tanto esto, ahora son gobiernos y están criticando esta situación o se quedan callados. Y los medios de comunicación tradicionales que apoyaron también tanto el llamado estallido y lo justificaron, ¿qué pasa ahora? También lo están criticando o están guardando silencio. Entonces, aunque hubo una situación prácticamente igual, como cambió eso, probablemente se aplaste. Curioso, ¿no? Y la derecha, por supuesto, nunca ha tenido interés de apoyar este tipo de cosas y estén ellos en oposición o en gobierno. Curioso cómo cambian las cosas dependiendo de quién está en el poder. Pero también ha tenido derrotas el gobierno, más allá de esta pérdida de apoyo en las calles y de grupos estudiantiles que se lanzan en contra de Boric, acusándolo de neoliberal, de fascista, etc. También tuvo el sector oficialista de derrotas importantes a nivel judicial. Porque la fiscal Chong, conocida como la fiscal del estallido, muy cercana a ese sector de izquierda radical, igual como lo es en el poder judicial, los juez Burrutia, los sectores más rojos, como eran algunos de la estructura jurídica, perdió lo que se conoce como el caso Pío Nono. Que era el caso donde el cabo Zamora, que era un carabinero en ese momento que lo desvincularon, porque la presunción de inocencia no vale mucho en algunos casos parece, y lo sacaron rápidamente, terminó ocurriendo que el juicio se buscaba tratar de condenarlo y eso es lo que impulsaba a Chong, porque lo acusaban de ser responsable, de asesinar, o intentar asesinar al encapuchado que estaba lanzando Molotov y que se cayó al Mapocho, en un video que se veía poco claro si lo había empujado o si justamente se había tropezado, da la impresión como que el encapuchado tratando de escapar del carabinero se había tropezado y se caía al Mapocho, pero otros decían que lo empujó, tanto así que incluso Boric cuando era diputado acusaba de asesinato a este señor. Y cito, 2020, lo empujaron directamente al río, exigimos la renuncia de Mario Rosas ahora sin más excusas y comisión civil para reforma estructural a carabineros, esta barbarie no puede continuar, basta. Aquí la evidencia para los que aún dudan o insultan respecto a los jóvenes que carabineros tiró al Mapocho, que lo tiró, ¿no? Esto es un intento de asesinato, quienes lo hicieron son criminales y quienes lo defienden cómplices, basta de excusas, fuera Rosas ahora. Y no solo dijo Boric, dijo Camila Vallejo, todas las figuras del gobierno, incluso algunos que ahora se ponen como oposición, pero que son un poco alteretas porque se han adaptado dependiendo de la época en lo que les conviene, como el caso de Allemparte y el Partido Demócrata, también tomaban esa posición. Allemparte decía en su momento, también 2020, empujó a uno del decente al lecho del río desde 7,4 metros, debió al menos representarse el daño, no acudió al rescate y falsificaron actas. Son un peligro para la sociedad. Bien que la justicia haya dejado prisión preventiva a carabineros, ¿dónde están sus superiores? Ahora Allemparte recientemente se disculpó y en el programa Sin Filtros, donde él se ha hecho más famoso, empezó a decir que bueno, que se había equivocado y que pedía perdón, aunque figuras como él yo lo veo más como oportunismo político. Él fue más cercano al bacheletismo y después también criticando durante el estallido más cercano a ese sector octubrista y ahora que está de modo de hacer oposición y estar en contra de Boric, se fue más para el otro lado y se ha acercado a la derecha. Muy de ese estilo de demócratas, ¿no? De los amarillos, que son todo ese sector que era de la democracia cristiana, de esa centro izquierda un poco camaleónica, que históricamente se van moviendo, bailando de un lado para otro, dependiendo de lo que conviene políticamente, ¿no? Yo lo veo más así, más que un arrepentimiento real. Pero bueno, tema aparte. Tuvo una derrota choque. Y llegó a tal punto que por un lado, ahora le están exigiendo a ella su renuncia por parte de los sectores de oposición, que sería bueno empezar a hacer unos cambios importantes en la estructura judicial como de la fiscalía. En realidad, yo diría que gran parte de los funcionarios que están ahí, que son funcionarios pagados a fondo de nuestros impuestos, no sirven o están ideologizados o son incompetentes. Y al mismo tiempo, en contra del gobierno, se lanzó el padre del cabo Zamora, que estaban pidiendo que reinstituyan a Zamora como carabinero, y al mismo tiempo se lanzó contra Deborich, Camila Vallejo y otros del gobierno. Es que recientemente revisábamos también a través de la transmisión que estábamos haciendo del Poder Judicial, del Tribunal Oral y Penal, que ha decidido absolver al ex cabo Zamora, a Sebastián Zamora, del delito de homicidio frustrado en el llamado caso Pionó. No ha sido absuelto en totalidad de los cargos de manera unánime. Y ahí estamos viendo imágenes entonces de cuando Sebastián Zamora sale definitivamente del tribunal donde se ha leído este veredicto de manera muy, muy extensa por parte de la jueza encargada de la relación. También en la mañana temprano, cuando Sebastián Zamora llegó temprano al centro de justicia para escuchar definitivamente el veredicto del tribunal. También se declaró, bueno, confiado, tranquilo, algo ansioso, por supuesto, pero también con la esperanza de ser reincorporado a carabineros. Algo que, bueno, él fue marginado de las filas de la institución no a partir de este caso puntualmente, sino que más bien por ocultar en su momento el haber llevado una cámara GoPro en momentos en que se provocó este incidente. Un incidente que además significa un revés para la fiscalía. A ver, escuchemos parte de las declaraciones que se están escuchando a esta hora en el centro de justicia. A él, a su familia, a su madre, a su hermana. El presidente Boric, hoy es presidente. En el 2020 era diputado. Él es el primero que le debe ofrecer disculpas a Sebastián porque él lo trató de criminal. Era un acto criminal. Intentó de asesinar a Anthony y eso nunca fue así. Muchas de esas personas que eran... Declaraciones del padre de Sebastián Zamora, Michel Zamora, Boric, Camila Vallejo. Muchos otros que en este momento se me van... El alcalde Jaude, que en este momento está en prisión preventiva. Estamos en audiencia acá cuando él fue formalizado y llevaba presuntos preventivos en este mismo edificio. La verdad es que le den muchas disculpas a él y a su familia. También quiero referirme a la gran mayoría de este país que quiere vivir en paz, quiere vivir tranquilos. Quiere salir a la calle, trabajar, a disfrutar de la vida y que gracias a ellos Sebastián hoy ha salido con este resultado. Estamos muy felices. Muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo. Unas palabras de un padre indignado que finalmente se demostró la inocencia de su hijo. Ahora, de todas maneras, mala semana para el gobierno, pero como es costumbre, ¿qué pasa cuando las cosas le van mal a borriche a los sectores de gobierno? Lo mismo que ha pasado en el último tiempo, que si lo vemos es una tendencia. Ignoran el problema y como la derecha no hace nada, esperan a que pase el tema hasta que pase otra cosa. Entonces, hoy lo de las evasiones del metro, vamos a quedarnos callados, vamos a ignorarlo, a ver si es que se pasa. Total, la derecha no hace nada y también pasa que los medios de comunicación van a criticar eso, o sea, vamos a quedar callados, hoy que pase, que pase, lo vamos a ignorar, a ver si no pasa nada y si empieza a crecer mucho tal vez hacemos algo y ahora lo mismo, hoy nos fue mal en estos juicios, quedamos como hipócritas, todo mal, bueno, vamos a ignorarlo, nos vamos a quedar callados, a ver si es que pasa, si es que pasa. Total, la derecha no hace nada, es una oposición que es muy blanda, normalmente no actúa demasiado, entonces a ver si pasa y después pasará algo más y así vemos si es que podemos dejar que todos estos escándalos se olviden. Y así pasa siempre porque casi todos los días pasa algo, ya no es todas las semanas, casi todos los días y una técnica que el gobierno ha utilizado, ya no responden a esto, al principio en su gobierno respondían y se jodían aún más porque respondían pésimo, hacían más escándalo, entonces ahora están usando una táctica que lamentablemente les funciona como consecuencia de la complicidad de la prensa tradicional y una derecha que es a lo menos incompetente y otros dirían que cómplice de no hablar de los temas, pasa algo malo, lo ignoramos y después pasa otra cosa y bueno, eso también lo ignoramos y así da poco, día a día, semana a semana el tiempo pasa. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas amenazas de estallido en contra del gobierno por los mismos grupos estudiantiles que en su momento ellos apoyaron y desean representar como también esta dura derrota de Chong en los juicios contra carabineros y también los ataques que se han lanzado contra el gobierno por toda esta situación? Todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecerle a los suscriptores Pipeño Pipeño, Pueblo Sepúlveda y Kokchau 95 que se convirtieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!